Hola Rockers, el día de hoy traemos una rockera muy especial, su nombre real es Brie Johanna Alice Robinson y nació el 1 de enero de 1979 en Melbourne, Australia. Y sí, sí Rockers, dije... Ahí vas con tu estúpido chiste de sí, 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 Melbourne, no Malboro, como en el video de Gene Morrison. La neta, qué poca imaginación tienes, carnal. Ya mejor sácate unos chistes del libro del coyote cojo. ¿Por qué no eres gracioso? Dis-like. Bueno, bueno ya señor superfanático, no se ponga ruñoso tan pronto. Y sí, sí Rockers, como iba diciendo Brie Johanna Alice Robinson, nació en Melbourne, esto en Australia. Así que desde muy pequeña se sintió atraída por la música, en especial por el punk rock, ya que una de sus primeras influencias musicales serían Nirvana, Hall, Flipper, Black Flag y Discharge. Así, Rockers con el paso de los años lograría formarse una carrera en la escena musical, consagrándose como cantautora y guitarrista, así como vocalista de la legendaria banda de punk rock de Distillers, y posteriormente en la banda de rock alternativo Spinneret. Ya para el 2012 iniciaría una carrera como solista, y actualmente está de vuelta con los Distillers, así que la rockera que traemos hoy no es otra que la mismísima, Brody Doll. O por cierto Rockers, antes de continuar recuerden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones, darle al like o invitarme a una chela, ya que todo esto en verdad me ayudaría mucho a seguir haciendo este tipo de videos. Ahora sí, comencemos. Brie Joanna Alice Robinson, mejor conocida como Brody Doll, nació en Melbourne, Australia. Su infancia no fue nada fácil, desde bien pequeña presenció numerosas peleas familiares, hasta que su madre, cuando Brody Doll tenía solo 8 años, echó a su padre a patadas de la casa, por lo que se divorciaron y las cosas dentro del entorno familiar se calmaron. Un año después, la madre de Brody volvió a casarse, tuvo otra hija dentro del nuevo matrimonio, ya que mientras su madre trabajaba y sacaba a la familia adelante, la pequeña crecía en un entorno desestructurado, ya que fue expulsada de 4 escuelas, y finalmente la enviaron a una institución católica solo para chicas, de normas estrictas y de fuerte disciplina. Brody ya tenía muy arraigado el espíritu inconformista, que le hacía rebelarse en contra de todas esas normas, así que su actitud asocial, rebelde y autodestructiva, no hizo más que aumentar y forjar un carácter indomable. En la escuela, era la diana perfecta para los abusones. Una niña que crece con la ausencia de un padre, era motivo suficiente para agredirla, tanto física como verbalmente. Brody Doll no dejaba pasar ni un agravio, y arremetía contra aquellos que le agredían hasta quedarse sin fuerzas. Más adelante, durante su adolescencia, su madre no sabía qué hacer con ella, y se culpaba por no haberla atendido a tiempo. Discutían a menudo, inclusive en alguna ocasión llegaron a los golpes. La situación en casa era insostenible, Doll cada vez podía controlarse menos, y se refugió en las drogas y las autolesiones. Tenía la necesidad de hacerse entender, de expulsar todo ese odio contenido de alguna manera, que no la dañara tanto como las drogas o las lesiones. Por lo que encontró un refugio en bandas como Sonic Youth, Nirvana, Babes in the Thailand o Hole. La salida de emergencia perfecta. Un sonido crudo y violento, así como directo, le hizo comprender que existía una manera de gritar y expresar la rabia, la furia y el dolor que tanto ansiaba soltar después de todos los abusos que había sufrido. Brody Doll lo tuvo claro, quería ser como esas estrellas del punk rock, por lo que se enfocó en convertirse en una de ellas. Así que, ya lo saben rockers, para alcanzar sus objetivos, ya sea si quieren convertirse en una estrella del rock, o en cualquier otra cosa, enfóquense en lo que realmente desean, y hagan lo necesario para conseguirlo. Ya que como hemos podido ver en este canal, así es como comenzaron la mayoría de las estrellas del rock, con una ferviente fe en convertirse en estrellas. Pero por ahora, prosigamos con Brody Doll. Así, fue como ya en su adolescencia, aprendió a tocar la guitarra acústica, ensayando sin descanso. A los pocos días, las yemas de los dedos ya se le habían hecho duras, y ya no sentía el dolor al apretar las cuerdas. Con el tiempo, el ritmo que salía de la guitarra era cada vez más y más rápido, así como melodioso. Su sentimiento de no encajar en ningún lugar, de sentirse continuamente fuera del camino, aumentaba a medida que iba conociendo a la gente. Por lo que encontró en el punk rock su refugio, por toda la violencia que había vivido, en ese momento comprendió que en su voz estaba encerrada la libertad de salir de esa jaula de miseria, solo tenía que hacerla estallar. Así Rockers, ya con 14 años, creó su primer banda, Sour Puss, un sonido punk lento, más parecido al grunge, y con grandes influencias de sus cantantes favoritas, entre ellas, Courtney Love. Las canciones no sonaban del todo mal, de hecho, la banda se hizo con algunos fans, pero Brody Doe quería alcanzar un sonido más rápido y violento. En uno de sus repetitivos viajes en tren de camino a casa, miró por la ventanilla y vio una fábrica de destilación de licores, por lo que apuntó en su libreta, The Distillers, como futuro nombre para una banda de punk rock. Gracias a los seguidores, Sour Puss consiguió tocar en un festival de rock and roll en Melbourne. Ahí se encontró con un joven Tim Armstrong, cantante de la prestigiosa y conocida banda de punk, Rancid. Fue un flechazo adolescente, con el único inconveniente de que ella tenía 16 años y el 28. Johanna, en un primer encuentro, mintió sobre su edad, le dijo que tenía 18, y Tim tampoco insistió demasiado para averiguar si eso era cierto o no. Por lo que, mientras Brody Doe dedicaba más tiempo a la banda que a los asuntos escolares o familiares, la situación en casa seguía tensa. Johanna necesitaba salir de ahí, y además, no tenía nada que perder si lo hacía. Por lo que, tras realizar una denuncia por uno de los múltiples abusos sexuales que sufrió cuando adolescente, recibió una compensación económica del estado de Australia. Con ese dinero, se pagó el boleto para viajar a California e instalarse ahí con Tim. Cuando realmente cumplió los 18, se casó con él, y ya en la compañía de Tim y su equipo, las drogas y las fiestas eran continuas. En los momentos de lucidez, Doe sentía como su mundo se desplomaba sobre su cuerpo, aplastando sus sueños, viéndose encerrada dentro del apellido Armstrong. Con 19 años, volvió a su cabeza el nombre que apuntó un día de camino a casa en una libreta. The Distillers, el punk, seguía siendo su salvación. Solo tenía que encontrar a gente que se uniera a su bote salvavidas. Por lo que, Matt Young, Kim Chi Fullman y Ross Casper fueron los elegidos para tronar encima de los escenarios. Así fue como la banda comenzó a ensayar y a promoverse por varios clubs, hasta que The Distillers se convirtió en una de las mejores bandas de punk rock de la época, logrando grandes reconocimientos, siendo Brody Doll, la voz femenina líder de la banda. Tanto así, que la mismísima Courtney Love, una de las personas a las que Brody Doll admiraba, felicitó a la banda The Distillers por el buen trabajo realizado en sus discos. De este modo, Brody Doll por fin podía gritarle al mundo que estaba en pie, haciendo las cosas a su manera a Rockers, siguiendo por su cuenta. Sin embargo, la vida junto a Tim no estaba siendo esa fantástica historia de amor prohibida. Tim pretendía ser el administrador de Brody Doll. De igual modo, quería dirigir su banda, decidir cuáles serían sus próximos pasos, en qué lugares tocar, con qué grupos tenían que relacionarse. De este modo, Rockers, el matrimonio duró seis años, de los cuales, los tres últimos años, Brody Doll los utilizó para librarse de Tim Armstrong. Al conseguirlo, Tim se sintió utilizado, más bien su orgullo se fue a la mierda. Y como él se creía el amo y señor de todo lo que le rodeaba, también se creyó con el derecho de decidir por Brody Doll. Y esta última decisión no le gustó para nada, Rockers, por lo que Tim no se quedó quieto y comenzó una lucha mediática, en la que despotricaba sin freno, diciendo que Brody Doll se había aprovechado de su fama. El conjunto de la banda, The Distillers, sufrió una campaña de desprestigio brutal, pero Brody Doll ya había sufrido bastante en su vida, como para hundirse, se repetía a sí misma que no sería una víctima. Por lo que una vez divorciada a Rockers, Brody Doll recuperó su apellido y su identidad, volvió a Melbourne para, desde la distancia, asimilar los éxitos que había conseguido con The Distillers, y tratar que el barco siguiera a flote, después de toda la tormenta que su expareja, Tim, había formado. En este tiempo conoció al guitarrista Anthony Bebelucqua. Al poco tiempo de conocerse, se convirtieron en grandes e inseparables amigos, por lo que lo invitó a formar parte de la banda de The Distillers, por lo que él aceptó sin complicaciones. Posterior a esto, Rockers, Brody Doll tenía que dejar atrás la vida que había compartido durante tantos años con Tim, y una buena forma de comenzar a hacerlo, era poniendo fin a los contratos en los que Tim se había involucrado, así que firmaron con Side Records, discográfica de los Ramones, Joy Division y John Jet, por lo que, después de que nadie confiara en que una joven divorciada pudiera hacer algo sin su buen y amado esposo, creó junto a The Distillers el mejor disco hasta ese entonces de la banda, el muy sonado Coral Fang, el que por desgracia fue hasta ese entonces el último disco de la banda, por lo que 5 años de éxitos continuos, así como de giras agotadoras, conciertos que cada vez eran más exigentes, con más público, a medida que la banda se iba haciendo con un nombre más popular y prestigioso dentro de la escena, Punk Rock, hicieron que Brody Doll se mereciera unas vacaciones, por lo que decidió distanciarse en cierta medida de todos esos triunfos, para preguntarse cuáles iban a ser los siguientes movimientos, de este modo Rockers las vacaciones se alargaron más de lo que los fans de The Distillers quisieran, y los integrantes de la banda se concentraron en nuevos proyectos musicales, al margen de la misma, consiguiendo que ésta finalmente terminara por disolverse, tras lo anterior, Brody Doll volvió a Australia con su familia, y entre viaje y viaje conoció a su segunda pareja, Josh Hum, músico y fundador de la banda de rock, Queen of Stone Age, de quienes hablaremos en otro video Rockers, pero por ahora, prosigamos con Brody Doll, la estabilidad no vino gracias a esa nueva relación, sino al embarazo, que traería consigo el nacimiento de su primer hija, lo anterior en el 2006, por lo que Doll, enfrentaría un nuevo cambio en su vida, la maternidad, lo que sin lugar a dudas, fue clave en su vida para cambiar los planes, que la estaban llevando directo al mayor desastre, ella misma a día de hoy, confiesa que el nacimiento de su primer hija, a pesar de haberle llenado de dudas y temores, le salvó la vida, como en su momento lo habría hecho la música, Dos meses antes de quedarse embarazada, Brody Doll superó su adicción a las drogas, e inmediatamente después de dar a luz a su primer hija, sufrió una depresión posparto, los problemas de crisis de personalidad, se acumulaban en la cabeza de Brody Doll, había pasado de ser una estrella del punk rock, a una madre comprometida, que aunque vestía de leopardo, ya no era la punk despreocupada y rebelde, que en antaño había deslumbrado al público, así Rockers, en ese periodo después de la ruptura con Distillers, y mientras se recuperaba de la depresión posparto, creó un nuevo grupo junto a su amigo y guitarrista Tony, el cual tendría por nombre de Spinnerad, el disco Rockers tiene un sonido diferente, un tanto más alternativo, y con una madurez en el mensaje, los fans de The Distillers, se esperaban una continuidad con su sonido punk, y parte de ellos quedaron defraudados, y no supieron apreciar ni tolerar la evolución en sus canciones, a veces el punk rockers puede ser muy clasista, pero bueno, así es esto del punk rock, así, en uno de los conciertos de la gira de Spinnerad, Brody Doll, notó como un grupo de chicas la miraban, mientras ella se preparaba en el escenario, junto a su equipo, y escuchó como comentaban entre ellas, oh dios, ella es tan gorda, Brody Doll se quedó paralizada, había ganado algo de peso tras su embarazo, por lo que en el escenario, Doll se sentía insegura, ya no estaba protegida con su hacha, así se refería a ella su guitarra, y se movía torpemente por el escenario, la gira duró poco, solo sacaron un disco, y Doll volvió a refugiarse con su familia, arreglando las cosas con su madre, pues se dio cuenta, después de tener a su hija, lo importante que era su madre para ella, y que a pesar de todo, se sentía inútil sin su influencia, por lo que tras lo anterior, Brody Doll Rockers, dejó a un lado la tristeza, se armó de nuevo con su hacha, y comenzó a hacer aquello por lo que seguía viva, escribió letras, les puso música, y creó, Deep Light Love, casi al mismo tiempo, que nuevamente quedó embarazada de su segundo y último hijo, tras lo anterior, el disco se publicó en 2014, los seguidores de Brody Doll, se lanzaron a él como un depredador hambriento, y recibieron un disco repleto de buenas sintomas, mensajes políticos, críticas sociales, relatos de una vida pasada, que fue superada, gracias a una incansable lucha, letras sacadas de una mente inconformista, y detenida en la anarquista adolescente, a ratos inmadura, que no se rinde, ante los baches profundos, que después tuvo que escalar, y entre subidas y bajadas, idas y venidas, derrotas y victorias, ella resurgió, porque en su interior, habitaba el espíritu, de quien sabe vivir con la libertad de soñar, lo imposible para hacerlo realidad, posterior a esto Rockers, los Distillers anunciarían su regreso en 2018, y tras una serie de conciertos, anunciaron que tocarían en el Sonic Temple Festival, de igual modo, se especuló sobre que estarían grabando un nuevo material, así que en la actualidad, los Distillers se encuentran nuevamente reunidos, y dando una serie de conciertos, y los fans se encuentran en espera del nuevo disco, hasta el momento Rockers, la discografía de Brady Doe, abarca desde, The Distillers del año 2000, Sing Sing Dead House de 2002, Coral Funk de 2003, Get the Love de 2008, Spanaret de 2009, y Deep Light Love de 2014, Si, aún sigo esperando el nuevo material, y no me importa esperar un año más para escucharlos, y, arriba de Distillers, Así es super fanático, bueno Rockers, esto ha sido todo por el día de hoy, espero que les haya gustado el video, de ser así, recuerden suscribirse, activar la campanita de las notificaciones, darle a like, y compartir, ya que todo esto, me ayudaría mucho, a seguir haciendo este tipo de videos, bueno Rockers, yo soy Reinke, y esto ha sido todo por hoy, me despido deseándoles felices pesadillas, hasta la próxima, y muchas gracias. Gracias.